Que nadie piense en mi Y el sol de su mirada ya se fue Que nadie piense en mi Y nada cambiará Volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz aquella tarde Y no me queda nada de decir Tan solo recordar Que un día fue un volcán entre las uras Que me lleno de amor Y puso mil cariñas en mis manos Pero todo acabó Que nadie terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida Mi primavera Y mi mañana Mi cielo siempre azul Aquel que compartió mis sueños Ya no diré Que no dieron alas y en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita La palabra amor Volver a ser feliz es imposible Y murieron tantas cosas Y no me ha vuelto por aquí Y no me ha vuelto por aquí Y no me ha vuelto por aquí Tan solo recordar Que un día fue un volcán entre sus brazos Y no me ha vuelto por aquí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video